Poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado, morenito de mi amor Poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado, morenito de mi amor Nunca digas que no, Cholito, nunca digas que no Son cosas del amor, Cholito, cosas del corazón Nunca digas que no, Cholito, nunca digas que no Son cosas del amor, Cholito, cosas del corazón Canción y ritmo para cantar, canción y ritmo para bailar Canción y ritmo para bailar Música Poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado, morenito de mi amor Poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado, morenito de mi amor Nunca digas que no, Cholito, nunca digas que no Son cosas del amor, Cholito, cosas del corazón Nunca digas que no, Cholito, nunca digas que no Son cosas del amor, Cholito, cosas del corazón Canción y ritmo para bailar 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 Y todos conmigo Nunca digas que no, Cholito, nunca digas que no Son cosas del amor, Cholito, cosas del corazón Nunca digas que no, Cholito, nunca digas que no Son cosas del amor, Cholito, cosas del corazón Canción y ritmo para cantar Canción y ritmo para bailar Canción y ritmo para cantar Canción y ritmo para bailar Yo soy Charon Canción y ritmo para bailar 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 Canción y ritmo para bailar